¿A dónde se fue? ¿Por qué no avisó? Es que... No, es que tú como director eres el responsable de que este tipo de cosas no sucedan. O al menos, tenme al tanto. ¿Y ahora dónde lo localizo? Mejor que contactarla. Señor, yo sé dónde están. Creo que se fueron a cenar. Ah, qué bien. Me acaban de confirmar un evento muy importante en vivo desde el centro de Tokio. Y este par se fue a cenar como si fueran un par de turistas. Es muy importante que Lona esté presente. Pariós de una imagen del Mundial. Localízalos. Denle a Fabián que estoy aquí en diez minutos. Sí, señor. Se lo di a este imbécil. Ya me metí en problemas otra vez. Fabián, qué onda. O sea, ¿qué pasa? ¿Por qué no llegan? O sea, ¿estás seguro que era aquí? Seguro. Seguro, seguro. Aquí nos quedamos de ver. Bueno, ¿y entonces qué? O sea, no te equivocaste. O sea, ¿qué pasa? No, no, no. Bueno, es que a veces... A ver, espérame, espérame, espérame. Espérame. Bueno. Fabián, qué bueno que te encuentro. ¿Qué pasó? El jefe está furioso, Fabián. Están pidiendo a Lorena del Centro Internacional. Y ustedes, ¿quién sabe dónde andan? Necesitan venirse de inmediato. Ok, nosotros te echamos la mano. Vamos para allá. Órale. Adiós. ¿Qué? ¿Qué pasó? Pues nada, que se equivocaron y tenemos que irnos a Sendai. ¿Qué? ¿Ahorita? Ahorita. Tenemos que irnos para allá. Tomamos el tren bala y llegamos en dos horas. Oye, ¿pero qué onda? ¿Están mal organizados o qué? ¿Qué pasa? No sé, lo que pasa es que te dicen que tienes que estar aquí, pero luego tienes que estar allá y no sé qué pasa, pero así es, ni modo. Tenemos que ir para allá. Vamos. Ahorre, ¿verdad? Ahorre, ¿verdad? Ahorre.